¡Entre marro, por favor! Por fin, por fin ha llegado el día en el que entiendo, Pablo, lo que sientes cuando llega un invitado más o menos alto, claro. Es esto, es como una regresión al pasado, macho. Claro. Me dan ganas de tirarte así de la manga, Rudy, que me invites a un helado. Pero vamos con la ciencia porque nos hemos puesto un reto en el equipo de ciencia y queríamos ver si éramos capaces de realizarlo, ¿vale? El reto era el siguiente. ¿Se puede atravesar una raqueta de ping-pong lanzándole una pelota de ping-pong? Es decir, ¿una pelota de ping-pong puede romper una raqueta de ping-pong? No te digo romperla, de requebrajarla un poquillo, te digo de atravesarla. Atravesarla. La respuesta, amigos, es sí. Como el secreto siempre es el mismo, a lo bestia, a lo bestia. Hemos estado haciendo pruebas y quiero deciros que al principio no nos salía. Y cuando algo no nos sale, hasta que no sale, no paramos. Ahora sale demasiado. La cosa es la siguiente. Tenemos ahí, como veis, este puestecillo donde tenemos las raquetas. Quiero que comprobéis que son raquetas de ping-pong de toda la vida, normal y corriente. Ahí está la prueba de requena de Pablo, de calidades. Una raqueta. ¿Vale? Y por otro lado... Esto es madera, esto es madera buena. Una raqueta de estas, ¿vale? Y... Tampoco se arma... Bueno, bueno, es de calidad de los chinos. De la de toda la vida. Y lo que hemos creado es un cañón de aire comprimido, ¿vale? Hemos utilizado una bombona de aire, un compresor y un tubo que nos sirve como cañón. Es un poco lo que usaba Bardem en No Es País Para Viejos, ¿no? Sí, el suyo era un poco más de módico precio, esto es un poco más de alta gama. La cosa, por supuesto, ni se os ocurra hacer en casa una cosa de estas, una barbaridad, porque es muy peligroso y porque la única bombona de oxígeno que tenéis en casa es la del abuelo y le vais a dejar asfixiados. Joder, dejad de usarlo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, nos colocamos pantalla lo primero, seguridad ante todo. Y vamos allá. Si ves que no se te ajusta bien, yo te la voy a ajustar aquí. ¿Bien? Perfecto. Veníos a esta parte donde no es peligroso. Veníos para acá, ¿vale? Primero, vamos a cargar cañón. Pelotita. Pelotita tenemos. Adelante. ¿Vale? Inclinamos un poquito porque lo que tenemos que hacer es que la pelota llegue hasta el fondo del cañón. Lo voy a hacer una vez yo para que veáis lo superficial y a la vez lo divertido que resulta. ¿Vale? Volcamos el trazo. Muma se me ha tenido que dar para que no llegue. ¿Vale? Ahora conectamos compresor. Y ya está preparado para que Pablo... Madre mía, qué peligro tiene Pablo con esto. No te vas cerca, no me vayas a dar. Ahí. ¡Hala! Me ha atravesado, pero además... Apagamos compresor. Que le ha dado muy abajo. Me ha dado muy abajo, sí. No, no, pero sí, sí ha atravesado, ¿eh? Lo cual se había quedado como los patos de la feña. La cámara es súper lenta. ¡Guau! ¡Qué bien! Es muy desfile, ¿eh? Ahí lo veis. Vamos a verlo de nuevo, por favor. Muy bien. Muy bien. La ha atravesado perfecta. Ha tirado la raqueta que había detrás apoyada, mira. Sale volando. ¡Truski! ¡Truski! Y ahora... ¡Bien, por favor! Y ahora es todo disfrutar, chicos. Es vuestro turno. Con muchísimo cuidado. Primero cargamos... A ver, Rudy, no hay bromas, ¿eh? No apuntes a la gente que nos conocemos. ¡Bes, no! ¡Qué cagado! Como atravieses a alguien con la paleta de pincola... ¡Compresor, en el momento, Rudy! Compresor conectado. Y ya, cuando quieras... ¿Así? Un poco más alta, tal vez, el... Sí, yo creo que sí. Más alto... Eso es. ¡Ahí va! ¡Ah! 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 Sergio, a ver si lo mejoras! Vamos a ver. Esta es tu pelotita. Ha llegado tu momento. Pablo carga. Perfecto. Dejamos que caiga hasta abajo. El hombre de negro sabe pronunciar. Sergio Llull. Ahí ya tiene que estar. Sergio Llull. Conecto compresor. Y ya... Con mucho cuidado. Vamos, Sergio. ¡Vamos, ahí! ¡Hola! Media raqueta. ¡Hola, chica! Vale. Desconectamos. Estamos haciendo todas las modalidades de rotura de raqueta, ¿no? Para que veáis lo que... Y queremos enseñaros una cosa, porque yo estoy seguro que vosotros os gastáis bromas cuando estáis en la NBA, cuando llega alguien nuevo, cuando viene alguien nuevo al Madrid o a la selección, y queríamos deciros cuál es la broma científica que se nos ha ocurrido de aire comprimido. Claro, porque veíamos esto en el ping-pong, decimos, pero tenemos que crear algo para el baloncesto, y entonces le hemos pegado la novatada baloncestísica con aire... No, novatada de baloncesto, por favor, que se haga. Para ello, por favor. Vale, claro que... Vale. Y la novatada consiste en lo siguiente. Rocky es un jugador de baloncesto, como veréis, muy experimentado. La idea... ¿Cuál es la novatada? Está el nuevo, ¿no? Llegáis ahí... A la risa, ¿no? Vale, y tú vas, y de repente le haces... Por si, por si lo habéis visto en todo su esplendor, no sé si teníamos una cámara súper lenta, porque llega a ser casi hipnótico esto, amigos. Y si, mira, atención como la vibración, la vibración de las cámaras. Y mira, mira, ¿por qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué tiende, más bonito! Muy sencillo esa ropa interior, Rocky. Una pausa y regresamos con Rudy Serra.